Hoy nos toca la mesa de análisis con los especialistas para observar el estado de la nación. Hoy sí la mesa está completa. Doña Catalina Pérez Osorio, muchas gracias. Don Alejandro Guillén, maestro, muchas gracias. Y don José Ojeda. El estado de la nación, ¿por dónde arrancamos? Reciente, reciente, ya somos un hito. Pero la mexicanización pone en peligro a los argentinos, dice el Papa. ¿Y quién lo dice? Yo creo que es un asunto muy delicado, ¿no? ¿Cómo ves, don Alejandro? ¿Tú que eres el especialista en esos temas? Creo haber leído algo. Bueno, lo dijo ayer, o sea que estarás muy pendiente. Mira, yo creo que el tema es un tema que quizá para algunos mexicanos el que se utilice esa palabra como sinónimo de violencia, de narcotráfico, etcétera, pues yo creo que sí duele. ¿Lo leíste? Sí, 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 sí. Dijo el Papa. Sí, 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 sí. Los obispos me han informado que ahí se vive el terror. Sí, sí, sí. Sí. Y además hay que ver que también hay una parte de la jerarquía eclesiástica que ha venido denunciando todo esto. Entonces… Bueno, el nuevo cardenal, uso el dedo en la llana. Ciertamente, para algunos mexicanos quizá duela el término, incluso, bueno, en términos diplomáticos, pues ya sabemos que el gobierno mexicano ya contestó, en donde lo que se reclama es que no haya habido en este pronunciamiento del Papa por lo menos alguna alusión a que el gobierno mexicano está tratando de combatir el problema de la violencia y del narcotráfico particularmente. ¿Y sí lo está tratando? Ese es un punto. Pero me fíjate que interesante es que no fue conocimiento del Papa. Fue un correo electrónico privado que lo filtraron y creo que es un tema interesante ahí lo que hace, lo que señala Alejandro. Salió en un blog. Pero fue un correo electrónico. Fue un correo. O sea, es un correo electrónico personal, privado. O sea, que hablan de manera coloquial un amigo del Papa en Argentina con él, le contesta incluso el Papa al amigo. Y a partir de ahí se filtra a este blog y después se genera toda esta polémica. Por eso también me llama la atención el pronunciamiento mexicano. Es decir, al final del día, pues es un tema, no es algo formal o oficial que haya hecho el Papa en una homilía, en algún discurso. No, sino simple y sencillamente dar respuesta porque conjunto con esto, con los Óscares también, que fue interesante. Bueno, ese era el otro tema, pero más que fue días antes, ¿no? Pero juntándolos, o sea, estamos hablando de que... Hay un común denominador. Y la percepción internacional, eso es también lo grave del asunto también que refería Alejandro. Lo grave del asunto es que México ya se le está, más bien ya rebasó lo que en su momento fue Colombia, pues. Porque andabas en Europa, andabas en cualquier lugar y se refería, incluso México nos referíamos a Colombia como el lugar peyorativamente... Colombia, colombianización, se decía, ahora es mexicanización. Sí, y eso es lo grave del asunto, ¿no? Hacia el exterior tiene esta percepción y hacia el interior, pues está esto que decían los obispos al Papa, ¿no? Pues el terror. O sea, sí se vive un esquema de terror en México, pero al final del día, pues vives con el terror, ¿no? Es un golpe muy fuerte, ¿no, Cata? Mira, a mí me extraña... Tanto González y Arito como el Papa, ¿no? Sí, pero a mí me extraña mucho la respuesta del gobierno mexicano. ¿De llamar a consulta, anuncio? No, sí, de espantarse por una declaración privada del Papa, porque creo... Si nos leyera los correos entre nosotros deberían estar mucho más espantados, ¿no? Porque creo que la actitud que ha tenido este gobierno no ha sido exactamente la del combate al narcotráfico. Salió la reina del Pacífico de la cárcel, salió Caro Quintero de la cárcel, o sea, perdón. Pero detuvimos al Chapo. O sea, favorecemos un cárcel y salvamos al otro, o sea, cómo es el asunto. Entonces, yo creo que no es tan así, porque además no... Bueno, seguimos viendo en Puebla una situación impresionante de inseguridad, ¿no? No nada más para los estudiantes que viven en la ciudad de Puebla, que vienen de otros estados y los del propio estado, sino una situación de inseguridad generalizada. Sí, si no los asaltan, los secuestran y los matan, ¿no? En donde sabemos perfectamente bien, ¿sí? Por comentarios de las familias, que el narcotraficante vive aquí, o vaya, si no es famoso o no, no importa. Pero tienen sus casas, se ve, ha sido parte de la cotidianidad de nuestras vidas, que hace cinco años no había. El boom inmobiliario que se dio hace 30 años en Guadalajara, es el boom que estamos viviendo. Exactamente. Esto de la actinveria, estas cosas que salieron ahora de la cantidad de gente que está metida en el asunto de un dinero que no se sabe en sus orígenes, o el otro caso donde se denuncia la construcción, los permisos, las licencias que se están dando en San Andrés Cholula para edificar cosas enormes de cincuenta y tantos pisos, ¿no? ¿Qué dices? De capitales poblanos. Sí, dices, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Entonces, ahí está, yo creo que hay varias preguntas ahí, ¿no? En donde uno se cuestiona si realmente el gobierno mexicano está haciendo su trabajo. Que sería retomar lo que estaba diciendo don Alejandro, que hay una molestia. Pero bueno, finalmente en el balance a los mexicanos nos parecería, don Alejandro, que se hace o no se hace nada por combatir la violencia y el terror del que habla el Papa. Sí, claro. Y mira, yo creo que el asunto se tiene que ver en dos dimensiones. O sea, por un lado, lo que pensamos los mexicanos con respecto a lo que está ocurriendo en el país, que por supuesto, o sea, nadie puede negar la situación que estamos viviendo, nadie. O sea, después de Ayotzinapa, bueno, no sé qué otra cosa peor puede ocurrir. ¿Y qué puede ocurrir? Bueno, sí. Si no se atienden los problemas municipales, etcétera, ¿no? Ya ocurrió. Encontrar el sitio donde fueron cremados cadáveres que no están identificados, ¿no? Buscando a los normalistas se encuentran otros que tampoco saben. Y las que faltan, ¿no? Y las muertas de Juárez, ¿no? Y los que faltan, ¿no? Este, realmente la situación sí es muy complicada. Pero esta es una dimensión. Esa es una dimensión en la cual, bueno, pues para algunos quizá lo dicho por el Papa, pues no es más que confirmar lo que estamos viviendo. Pero por otro lado, la parte internacional. O sea, aunque se trate de un mensaje privado y demás, no lo está diciendo cualquiera. Sí, no, claro. Ese es el punto. Es lo mismo que lo digas tú, lo diga yo, a que lo diga el Papa. Para que lo diga el Papa, y sobre todo un Papa que está teniendo muchas declaraciones que son interesantes, interesantes, que ha generado incluso simpatías, muchas de estas decisiones. Hasta dateos como yo, ¿eh? Que en realidad es... Esto es noticia, ¿eh? No, mira, 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 Catalina está confirmando lo que estoy diciendo. Sí, no, realmente es un Papa. El ecumenismo está en la mesa hoy. En realidad estamos hablando de un personaje que, por supuesto, lo que dice así sea. Un asunto privado que se cuele, tiene una actitud totalmente diferente a los anteriores y tiene además una repercusión completamente distinta, porque además tiene una repercusión internacional notable. El hecho de decir que, de tratar de prevenir que la Argentina se mexicanice, quiere decir que, pues en efecto, lo que decía Pepe, ya estamos desplazando de la colombianización, ahora vamos a hablar de la mexicanización. Y eso a nivel internacional tiene un... Es un golpe durísimo al gobierno mexicano, al Estado mexicano de la diplomacia. Por eso es que tiene que salir. Y el discurso del cineasta más galardonado de la historia de México, porque no hay otro, González Iñárritu, ¿no? De decir, ojalá tengamos un mejor gobierno en mi país para que no tengamos que dejarlo y venir a trabajar a este país y ojalá los gobernantes de este país actúen como los primeros inmigrantes que hubo a este país. Doble mensaje. Doble mensaje. Contundente. Contundente. Sí, pero yo regreso al tema del Papa interesante, porque cuando habla de los obispos en México, pues la característica de la jerarquía católica no es que sean críticos en lo que sucede en el país. Bueno, no lo son externamente, no hay medio que se atreva a publicar o... Exacto, exacto. No, pero incluso abiertamente sus mensajes nunca son críticos, ¿sí? Correcto. Salvo algunos. Salvo algunos, pero incluso los marginan... Y no necesariamente los obispos, ¿no? A lo mejor los sacerdotes o los rectores de alguna universidad. La Ibero, por supuesto. Pero es interesante que esa parte, pues se refiere que el Papa tiene información de sus voceros oficiales, de los que realmente pueden hablar de lo que pasa en México. Y creo que eso se vuelve todavía más contundente, habla más sobre, no tanto, dimensiona más la percepción que se tiene de México. Claro. ¿Sí? A ver, les cambio de tema rápidamente. Ya casi todos los partidos políticos han presentado sus listas de candidatos a diputados o bien uninominales o plurinominales. La de Morena que salió ayer, bueno, este programa no sé si pasará hoy martes o mañana miércoles, pero bueno, salió el martes en la mañana, el lunes en la noche. Contempla algunas sorpresas interesantes, una mezcla de viejos políticos, intelectuales, escritores, empresarios y el sobrino de Manuel Bartlett. Sobrino político. Sí, claro. El sobrino político de Manuel Bartlett. Y López Obrador dice, estoy listo para la tercera. ¿Cómo ve? Mira, yo creo que es algo que ya se venía dando, sobre todo porque el discurso de Andrés Manuel López Obrador pues viene a cuadrar con respecto a lo que ocurrió últimamente. Es decir, lo que ha venido denunciando desde hace años de la mafia, los complots, este contubernio entre las televisoras, el innombrable, en fin, pareciera que se está dando ahorita ya en este momento. Está comprobado ya empíricamente, digamos. Salvar a Mónix, a Ezefa. Entonces, esto además, para colmo, el tribunal… A Mónix le dicen, no, ¿cuál? No hubo ninguna violación a la ley. Entonces, esto creo que hace de Andrés Manuel López Obrador y de su partido Morena una posibilidad de canalización del voto antisistema en un ambiente en el cual una buena parte de los ciudadanos ya no cree en los partidos tradicionales y sobre todo en los partidos grandes. Entonces, creo que le viene como anillo al dedo esta situación. El hecho de que anuncie que va por la tercera, bueno, no es novedad. Realmente lo que dice Andrés Manuel es confirmar precisamente todo lo que se ha venido preparando en los últimos meses. Yo por lo menos observo que hay mucha gente que está diciendo, bueno, pues si ya no se pudo resolver, no se pudieron resolver muchos de los problemas del país ni con el partido identificado con la derecha, que es el PAN, ni con el regreso de nueva cuenta del antiguo partido hegemónico. Bueno, entonces, ¿qué nos queda frente a un partido de la Revolución Democrática que está prácticamente… Cooptado por el Moreno Bayismo. Y desmembrado. Y cooptado por el Moreno Bayismo lo que queda, ¿no?, como institución. Entonces, ahí creo que se están enfocando las baterías. Por un lado, de lo que queda de eso que se llamaba la izquierda, está jalando hacia Morena y por otro lado está canalizando ese malestar que se comienza a percibir o se siente en el ambiente mexicano. Doña Cata. Híjole, pues mira… Tú ya no crees ni en López Obrador. Pues no, aunque voy a votar por… Pero en el Papa Francisco, sí, esa es la noticia, esa es la noticia. No, no, no creo porque finalmente juegan exactamente a eso que estamos hartos los ciudadanos. O sea, Andrés Manuel y todos los políticos y recrean. O sea, llevar a los… al sobrino político de Bartlett. O sea, son los mismos vicios, ¿sí? Y creo que lo que queremos es exactamente romper con eso y crear nuevas formas. Porque Andrés Manuel dice, las instituciones están agotadas, la mafia del poder, todo lo que dice. Es cierto, pero no basta con decir. A mí lo que me gustaría de López Obrador es que proponga. ¿Qué va a proponer? ¿Cómo va a gobernar? ¿Cómo se va a relacionar con el capital? ¿Cómo se va a relacionar con el neoliberalismo? ¿Qué va a hacer? Porque no puede ser una isla. No puede decir simple y sencillamente por la inercia de que los mexicanos estamos hartos y vamos a votar por una opción como él. Pues ya no, llegamos al poder y a ver qué hacemos y a ver cómo nos va. No. Yo creo que no, que es exactamente lo que ya no queremos. Entonces, yo lo que diría es que Andrés Manuel tiene la responsabilidad enorme de romper con ese discurso, ¿sí? Que ya tiene años, que muchos estamos cansados también de ese discurso, de acusar, ¿sí? Sin proponer. Hay muchas formas en donde tú puedes poner al desnudo la corrupción imperante en este país y no repetir sistemáticamente que la mafia está en el poder. Pues eso ya lo sabemos. El último es poder, va en ese sentido. El problema es cómo. ¿Quién es la mafia? ¿Cómo está articulada? ¿Y tú crees que él no lo sabe? Claro que lo sabe. Aquí el problema es esta capacidad que tiene él y su, que debería tener él y su equipo de proponer cosas. O sea, él dice, vamos a transformar a este país, ¿no? No me acuerdo unas declaraciones que hizo ayer, ¿no? Pero bueno, dices, ¿cómo? Él, ¿cómo? Yo creo que es fundamental. Y sí se lo pido a él porque él ha gobernado. O sea, cuando tú no has gobernado es muy difícil decir el cómo, pero cuando has gobernado sí sabes cómo vas a gobernar y cómo vas a transformar. Entonces, a mí sí me gustaría saber cómo se va a enfrentar o cómo se va a aliar con los empresarios, cómo se va a enfrentar los demás partidos políticos. O sea, sus candidaturas que no son candidaturas así muy creíbles. No sé. No, no. Voy a votar por él. No te queda claro. Pero no me queda claro. Me gustaría que fuera algo más elaborado con construcciones más serias que la denuncia política. ¿Por qué es la denuncia de la izquierda de siempre? Denuncia panfletaria. Y yo ya estoy harta de esas cosas, ¿no? Pero es interesante. Bueno, sujero. Perdón. Bueno, Pepe. Sí. Ahorita para que tenga tiempo también Alejandro de hacer el otro comentario. Yo creo que el denuncia tiene el reto, el reto que, o el espacio, la coyuntura que había buscado desde hace mucho tiempo. Es decir, todos los partidos. Sí. La crisis es que se le acomodó. Sí. Todo se le acomodó. Es el difícilmente no va, 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 difícilmente va a quedar en el cuarto lugar. Seguramente va a pelear tercero, segundo. Hasta en, no, yo creo que difícilmente el primer lugar a nivel nacional. En algunos estados puede quedar hasta en primer lugar. Llámese DF. Pero sin embargo, la coyuntura que tiene Andrés Manuel difícilmente la va a aprovechar en sentido estricto el más amplio, como lo dice Cata, porque al final del día está reproduciendo los mismos vicios. El reto era que en este momento sacudiera realmente a los ciudadanos lo que realmente podría representar Morena. Lo que está haciendo Podemos. Eso iba yo a decir. Eso iba yo a decir. Y si lograra eso, lograra sacudir, llegar a los ciudadanos, porque incluso hay muchos movimientos en este momento interesantes donde están, que se anule las boletas y muchas cosas más. Hay una corriente ya, que en Puebla yo la he escuchado en varios escenarios, pidiéndole a la gente que no vote. Otra que dice, sí vota, pero vota en blanco, tacha todo, anula tu voto. O sea, el desprecio. Desgraciadamente nuestras leyes no prevén que si no hay un mínimo de porcentaje en favor de un partido, se repitan las elecciones. La segunda vuelta no existe, que eso sería maravilloso. No. Así sea que solamente una persona vote por un diputado, ese señor va a ser diputado y nos va a fastidiar a todos los demás. Entonces yo creo que no es el camino correcto no votar, ni anular el voto. Vamos a darle nuestro voto a alguien que sea el enemigo común de todos los demás. Porque ya estamos hartos, ¿no? Es una circunstancia. Sí, pero para darse al enemigo común también el enemigo común tiene que confundirse a más. Pero voy a esto. O sea, finalmente la sociedad mexicana es la que está produciendo a los políticos. Y en la sociedad somos todos, las universidades, las iglesias, las escuelas primarias y secundarias y todos los vicios que vienen de las asociaciones de padres de familia y de los clubes de los empresarios y todo esto está representado en la clase política mexicana. Y está mal la clase política mexicana. Luego entonces el país y la sociedad mexicana están mal. Alguien tiene que cambiarlo. ¿Quién? Sí, mira, y yo creo que dos cosas. Las nuevas generaciones, las que ya no ven televisión, las que no conocieron a Raúl Velasco y que nunca han escuchado a Sabludowsky, que no supieron lo que fue 24 horas o lo dijo con la televisión. Esas nuevas generaciones, leí una columna el fin de semana de este Jorge Ramos, que no sé qué les parezca a Jorge Ramos, pero le ha dado entrada a una serie de temas de que las manifestaciones en México piden que Peña Nieto renuncie y cosas de este tipo, ¿no? O sea, tipo que dice cosas que otros no. Y dice el fin de la tele y hace una entrevista a tres periodistas que hacen programas como este en redes sociales que los ven más que a López Doria y los escuchan más que a muchos de las estaciones abiertas de radio. O sea, está cambiando esto. Sí, está cambiando porque finalmente, yo estoy de acuerdo, los jóvenes son los que vienen con un impulso distinto. Mira, rapidísimo el comentario es, si Netflix ganó por su serie House of Cards, que ya viene la tercera temporada, ganó por primera vez un programa que solamente pasa en internet, ¿sí? Eso quiere decir que la televisión está cambiando. O sea, que la televisión no es... Eso quiere decir que está agotada. Exacto, que la televisión no es más representativa, ¿no? Tiene que ver con las instituciones. Es decir, al final del día, la iglesia, estamos ya hablando del Papa, la institución más antigua del mundo, pues está cambiando. Y está cambiando no porque quiera cambiar, sino porque la ciudadanía, o más bien la sociedad es otra. Y si la iglesia siguiera reproduciendo en la Edad Media, pues yo creo que ya hasta hubiera desaparecido hace mucho tiempo, ¿no? ¿Y qué pasa ahora? Pues que la iglesia se tiene que transformar, tiene que empezar a mandar mensajes de que está cercano a la sociedad, a la gente. Y creo que aquí es interesante que lo que está pasando ahorita con las televisoras, pues están alejadas de la gente. ¿Qué pasa con los partidos políticos? Pues están alejados de la gente. Al final del día votan los menos, pero no se sienten identificados aún cuando votas en esa persona o en ese partido o en ese color, ¿no? Y eso es lo interesante, es decir, las instituciones están agotadas y tienen que replantearse, porque si no seguramente van a empezar a emerger otras cosas como podemos y como podemos en la televisión y como podemos en los medios, como podemos en la iglesia, como podemos en los periódicos, en fin. Creo que ese es el tema muy interesante. Y bueno, hay nada más un par de comentarios rapidísimo. Lo que comentó Catalina es un síntoma precisamente de lo que mucha gente está pensando en este momento. O sea, hay mucha gente que dice, no, si anulo mi voto no sirve para nada. Entonces, ¿por dónde lo canalizo? Pues me voy contra aquel que en un momento determinado puede enfrentarse al sistema como está. Esa es una. Y la segunda. O al que me lo ha pedido siempre y siempre me he negado a dárselo, ¿no? Sí, a tener el beneficio de la duda. Sí, claro. A ver si lo sabes. Vemos de chance, porque ya ves los panistas como acarrearon gente de la pelequilla de sus candidatos. Peor que el PRI. Hay gente que lo está viendo como Catalina, igual. O sea, dentro del sistema de partidos hay una opción que posiblemente se enfrente a lo que hasta el momento hemos visto. Esta es una situación. La otra, yo estoy muy de acuerdo con González Iñárritu, cuando señala que, él dice, el gobierno, no, dice, porque tengamos un mejor gobierno, el gobierno que merecemos. Yo creo que el problema no es, no es, no es así. Creo que más bien lo que tú comentabas, que el gobierno es un reflejo de la sociedad que somos. Más que es, más que ser un asunto de lo merecido por lo inmerecido. Pero lo que él pide es que tengamos un gobierno que nos merezcamos. Sí, sí, pero. Es un gobierno distinto. Pero el gobierno que nos merecemos en este momento, y no es flagelarme ni mucho menos, es, más bien, en este momento es un reflejo de nuestra sociedad desde abajo. Yo tendría otra opinión diferente, porque el gobierno que tenemos no es un gobierno que la nación mexicana merezca. Es un gobierno que es producto de la sociedad mexicana, pero es que este país tampoco se merece la sociedad que tiene. Es un reflejo. Entonces, empecemos a hacerlo desde abajo. Es un reflejo y no, y comencemos con los jóvenes. Así como en España están los Podemos, nosotros deberíamos por lo pronto decir, empecemos, para después poder, porque. No, 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 y comencemos con los jóvenes, que ese es el punto. Bueno, los jóvenes sí se han manifestado. Se nos va el tiempo. Comentario final, doña Cata, por favor. Que, bueno, que los jóvenes se han manifestado y que Ayotzinapa, precisamente, es un parteaguas. Un parteaguas que viene a romper. Y a mí me gustaría que en algún otro programa analizar. El que tú decidas. Lo de Ayotzinapa, porque yo creo que fue toda una estrategia montada y después se los revirtió, ¿no? Pues si quieres. Y eso fue lo interesante. Es un parteaguas. Es un parteaguas. Es un parteaguas. Si tienes tiempo, yo tengo una cita ahorita de 20 minutos, ¿hacemos otro programa de una vez sobre Ayotzinapa? Sí, está. Me encanta la vida. Maestro José Ojeda, como siempre un placer. Don Alejandro Guillén, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Qué bueno que estás con nosotros, que te reintegras a estas mesas. Ahora sí, ya la mesa está completa, ya se puede platicar bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Análisis breves y sustanciosos. Ese es el estilo de esta tercera temporada de Los Periodistas. Bien, House. House. Y esto nada. Te mató ahí.